Muchísimas gracias Miguelito Flores, ven acércate, vean esto por favor, estamos en Tapiculapa, Tacotalpa, Tabasco, vean que chulada, esto que ven aquí, acércate Miguelito, miren esto, el agua está limpiecita, y en algún momento, pensé y lo digo con todo respeto, que esto era un desfogue, una salida de una casa, y resulta que no, esto que estamos viendo es agua pura, y ven para acá Miguel, bueno quédate ahí Miguelito, porque ahí van a llenar el cantarito, querido amigo, ¿su nombre? Joaquín Cordero Solís. Don Joaquín, eso que estamos viendo en este momento que sale el agua tan cristalina, ¿qué es? Es una fuente de agua natural, la fuente de agua natural, baja del cerro, si usted observa a su alrededor, aquí al cerro, tenemos una vegetación virgen casi, siempre tenemos cuidado los de aquí de Tapiculapa, y por eso ha habido siempre unas afluentes de agua, en el arco donde empezamos el evento, tenemos también uno de ellos, nada más que ya se forró como un cántaro, se forró de cántaro y se le puso también de Guadalupe, y ahí toma agua la gente, esto es agua 100% natural, cristalina. Esta agua que estamos viendo, o que vimos a través de las imágenes de la familia de televisión tabasqueña, ¿cuántos años tiene saliendo ahí? La verdad yo no me acuerdo si estaba aquí. ¿Estaba usted niño? Sí, yo niño, esto ya está de mis abuelos. Podríamos decir que este chorro de agua que nunca ha parado, tiene más de 100 años. Exactamente, es igual natural, y pues le digo, yo no existía, y esto ya estaba. O sea, ¿yo puedo en este momento lavarme la cara con esa agua, no hay problema? Muy bien, claro que sí. A ver, no me voy a quedar con las ganas, maestro. Vamos a ver, Miguelito, a ver si es cierto. Si no, paga TVT o turismo. Tiene toda la razón, muchas felicidades. Yo había venido y desconocía, de hecho en algún momento creí que era la salida de alguna casa, pero no, es agua pura. Yo te voy a lavarme la cara para que vea que sí es cierto. Diría la canción, te lavaste la cara y el mono no. Que le tome, que le tome. Si le tome, le tomo yo. A ver, si le tomo, yo le voy a tomar igual. No, si la tomé, muy bien. Sí. Ah, bueno, sí es cierto. No pasa nada, tiene usted razón. Claro que sí. Está limpio. Lo que no mata engorda. Se siente agua dulce, cristalina, agua de manantial. ¿Tiene algún nombre esa salida o solamente salida de agua? No, solamente un afluente, no le hemos puesto nombre. Qué bueno, muchísimas gracias. Desde Tapijulapa probamos esta agua que tiene más de 100 años de salida en ese lugar, pero lo más importante, agua pura y limpia. Exactamente, de los cerros vírgenes. Muy bien, Miguelito, cerremos con esto. Patrimonio de Tabasco para el mundo, aquí en Tapijulapa.